Quien dice concentración en comunicación e información, está diciendo automáticamente final del pluralismo, o dificultad del pluralismo. Donde antes había muchos grupos mediáticos, o muchos, digamos, polos mediáticos, ahora hay menos porque se han concentrado, y en algunos países, tomo el ejemplo de Francia, sencillamente, toda la comunicación dominante, prensa, radio, televisión, internet, pertenece a unos cuantos hombres de negocios, casi siempre hombres, podrían ser mujeres, casi siempre hombres, algunos cuantos hombres de negocios, casi todos ligados, o bien al sector financiero, o bien ligado al sector de la información telefónica, informática, etc. Y los contamos con los dedos de una mano, en un país como Francia, o sea, un gran país democrático y productor de cultura. O sea, el fenómeno de la concentración con la crisis, además, se está agravando. Por otra parte, también, hoy, precisamente, en el marco de la globalización, ¿cómo funciona la comunicación en el marco de la globalización? La globalización, que es, esencialmente, un fenómeno, que, evidentemente, acarrea a otros más. Es la... estoy hablando ante todos ustedes que saben perfectamente cómo es, simplemente lo recuerdo. La globalización es un fenómeno, esencialmente, financiero, y basado en el hecho de que, desde hace unos años, se ha dado la libertad al dinero de circular sin ningún tipo de traba. El dinero es lo que circula sin trabas. Y, a partir de ese fenómeno, se ha ido acumulando la idea de que, precisamente, el poder económico es el primer poder, y en el seno del poder económico, el poder financiero, que es el que produce mayor riqueza objetiva en el mundo, inmaterial. Y, al poder mediático, entonces, ¿qué papel tiene el poder mediático en el sistema de la globalización? Y, ahí, digo yo, que el poder mediático en la globalización sólo se puede concebir como el gemelo del poder financiero. ¿Por qué? Porque el poder mediático tiene la función en la globalización de decirle, digamos, a los ciudadanos, ciudadanas, que soportan la globalización, de decirles que, en realidad, están viviendo en el mejor de los mundos posibles. Para decirlo de otra manera, el poder mediático funciona como el aparato ideológico de la globalización. Si, la globalización es un fenómeno material y concreto, pero necesita de la pasividad, de la pasividad cómplice, en cierta medida, de la ciudadanía. Y, ¿quién tiene la misión de apaciguar, de domesticar a las sociedades? El aparato mediático. Yo decía, esta mañana he dado un ejemplo, con una comparación, las comparaciones nunca son, repito, exactas, pero yo decía, ¿qué se entiende por aparato ideológico? Bueno, imaginemos, por ejemplo, estamos en América, imaginemos el momento de la conquista. La conquista que es, ante todo, una empresa de violencia, una empresa de destrucción, destrucción de culturas, destrucción de pueblos, destrucción de religiones, destrucción de lenguas, destrucción de jerarquías sociales, destrucción de hipnocidios. Bien, y esa maquinaria de destrucción, evidentemente funcionaría suscitando una mayor resistencia si solo fuera una empresa de destrucción. Pero, en realidad, esa empresa de conquista iba acompañada por un aparato ideológico, que tenía como misión de decirle a las víctimas de la conquista, que en realidad, pues, lo que les ocurría era lo mejor que les podía ocurrir. ¿Quién tenía esa misión? Pues, efectivamente, en este caso, la Iglesia Católica, los evangelizadores. Los evangelizadores decían a las víctimas de la conquista, Usted ha perdido su religión, ha perdido sus tradiciones, ha perdido sus referencias culturales, ha perdido a sus... su cultura, etc. Pero ha ganado la gloria porque ha encontrado al verdadero Dios. ¿De acuerdo? Pues, globalmente, el aparato mediático tiene hoy, para nosotros, la misma función. En este momento, en Grecia, hay una huelga general. ¿Verdad? Y es la enésima huelga general en función de las políticas de austeridad y de ajuste de brutalidad social que se están llevando a cabo en muchos países de Europa. Y el poder mediático, ligado al poder financiero, que ha dado golpes de Estado financiero, como ustedes han visto en Italia y en Grecia, donde, precisamente, el primer ministro ha sido puesto por la banca, en su puesto de primer ministro. El poder mediático y este poder financiero le dicen a los griegos, en realidad, hay que hacer esto de buena gana, hay que sacrificarse, porque ese sacrificio significa el ganar, por fin, una situación de nuevo arranque que va a permitir salvar al país. Estamos, entonces, en este aparato en el que el poder financiero y el poder mediático funcionan como unos gemelos dominantes en la sociedad. Y ustedes dirán, ¿y el poder político? Bien, en la jerarquización del poder hoy, el poder político está en tercer lugar. Es decir, que en el marco de la globalización, el poder financiero y el poder mediático dominan al poder político. Y yo daba esta mañana varios ejemplos, en particular recordando que si usted en Europa hoy día se pasea de un país a otro, verá que la mayoría de los medios critican muy ferozmente a veces a los dirigentes. En cualquier país, si usted va a Portugal, critican al primer ministro portugués, en España al primer ministro español, en Francia al presidente francés, etc. Y eso no era así antes. Entonces la pregunta, ¿verdad?, es, oiga, los medios hoy tienen más libertades que antes, porque en realidad no están teniendo reticencias a criticar a los dirigentes políticos. Pues la respuesta ahí también es no. Los medios no tienen más libertad que antes. Lo que ocurre es que los dirigentes políticos tienen menos poder que antes. Y evidentemente los medios hoy día aprovechan del debilitamiento del poder político, de la ausencia de voluntad política, para atacar en nombre de los objetivos que se fija el poder financiero. Y terminaba yo esta mañana diciendo que hay una crisis hoy del cuarto poder, antes se llamaba el cuarto poder a la prensa, efectivamente una democracia moderna no se concibe sin un cuarto poder, hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder, este, judicial, y, no sabía en qué orden los había dicho, poder judicial, y evidentemente estaba la opinión pública, que permitía corregir los excesos del poder judicial, o del poder legislativo, o del poder ejecutivo. Desde que se inventó la prensa de masas, los medios de masas, a final del siglo XIX. Y la opinión pública es un actor muy importante en democracia moderna, es imposible pensar el funcionamiento de una democracia moderna sin una opinión pública que haga contrapeso. Pero ya no hay ese contrapeso en la medida en que la opinión pública está fabricada por los grandes grupos mediáticos, más que nunca, digamos, en este momento, y por consiguiente no hay una opinión pública, digamos, objetiva, o en todo caso menos objetiva en el cualquier moderno, en cualquier momento. Y yo pensaba que era el momento, y lo he propuesto en varios textos míos, en particular en el Foro Social Mundial, que se crea un quinto poder, que es la posibilidad que nos da Internet hoy día, o las redes sociales a cada uno de nosotros, de construir nuestra propia información, participar en la propia elaboración de la información, como nunca hemos tenido, aunque no creemos en la democratización general de la información, pero hoy disponemos de herramientas que nos permiten intervenir, que nos permiten modificar, que nos permiten, en todo caso, dar una opinión ya no sólo pasiva, ¿verdad?, e interna, sino participando a nivel general, y nos permiten precisamente erigirnos como ciudadanos como quinto poder capaz de hacer contrapeso a ese superpoder que se ha constituido recientemente. Esto es lo que dije en el comandante. Aplausos. 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 Aplausos.